En un giro inesperado, Mayalia Alonso y Andy Ruiz Jr. enfrentan el desafío más grande de su relación, un embarazo no planeado. El padre no tomó la noticia con mucho entusiasmo, y la hija de Lupio reacciona. Prending, celebrando casi un año, yo creo que hace un año de relación, Mayalia Alonso, quien es la ex esposa de Lupio Rivera y el boxeador, nacido en California, Andy Ruiz Jr., esperan un bebé como resultado de su amor, será su primer hijo juntos. Hasta el momento, tanto Mayali como el boxeador se vieron obligados a confirmar la noticia directamente debido a que los dos reporteros de espectáculos habían emitido la noticia de la pareja, en lo que ambos coincidían, es que sería para el próximo verano, en agosto o en septiembre. Hola, soy el guapo robotico para recordarte, suscríbete, marca la campanita, da tu like y comparte, déjame un corazón. Mayali y Andy publicaron una foto en su cuenta de Instagram, donde la empresaria y el boxeador sostienen un periódico o diario con un titular en inglés en la portada que dice que se convertirán en padres el próximo verano. Luego de estar escondida, Mayali sin querer aparecer en los medios, por fin rompe el silencio y explica el por qué decidió callar su embarazo. Voy a estar haciendo mis lives, y yo no quería como que mis lives de mis ventas, de mis cosas, se concentrara más en eso de que estoy embarazada. Luego, a veces la gente sí es un poquito, discrimina a las mujeres también que están embarazadas trabajando, eso es una realidad. Entonces a veces te empiezan como a tirar hate, porque estás trabajando, porque estás embarazada, porque tal vez piensan que porque estoy con mi novio. Voy a trabajar toda mi vida, todo el tiempo, chicas. A mí no me va a volver a pasar lo que me pasó una vez, que a veces uno se confía, dejas al lado tus sueños, tus cosas, por estar con una persona, luego las cosas terminan, y te quedas como, güey, yo esto, no. O sea, una vez sí, dos veces no. Entonces yo siempre voy a seguir trabajando. Dice, también dijeron que la familia de Andy no te quería. No tienen por qué quererme, chicas, con que él me quiera, me dé mi lugar, y me proteja, y me respete. Pero, eso decían también cuando estaba con mi otra pareja, eso lo han dicho siempre. Pero lo que yo siento es que esas personas que son, que andan inventando, diciendo eso, la verdad, ni siquiera saben un poquitito de la vida, ni de ellos, ni de la vida mía. La mamá de Andy es súper linda. Su papá es un señorón, güey. Sus hermanos son súper lindos conmigo. Jessica, su hermano, son muy lindos conmigo. Yo diría, oh, pues, you know what, maybe, pues, nadie es perfecto, ¿sí me entiendes? Uno como familia siempre está tratando de proteger a su hijo, a su hermano, pero yo pienso que si ellos ven a Andy feliz y lo ven contento, no creo que no quieran verlo así, ¿me entienden? Imagínense, estaban, este, más después de todo lo que ha pasado a Andy, yo pienso que ellos respetan la decisión de Andy y respetan la mía. O sea, es como mi familia. Mi familia no están muy familiarizados con Andy todavía, porque viven en México, yo vivo acá. Y solamente los ha visto una vez. A algunos los ha visto más veces y conviven más con unos que con otros. Pero no porque no esté cerca de ellos quiere decir que no lo quieren. Y tampoco yo te puedo decir, ay, mi familia ama a Andy, porque tampoco hemos tenido esa conversación yo con ellos, ¿me entiendes? Pero claro que la gente va a hablar, va a hablar, ¿por qué? Porque tienen con qué y porque ningún chile les abona. O sea, ya me di cuenta que la gente. Qué pena, sinceramente, tendría que andar escondiendo un embarazo, porque hay gente tan mala que esté diciendo eso. A mí, la mujer está siendo honesta al decir, pues no puedo decir que mi familia se iba de maravilla con él porque ni lo conocen, una vez lo han visto, solo que yo sí conozco a la familia de él y son lindos conmigo. Entonces, tener que callar porque dice que discriminan a las mujeres que todavía trabajan embarazadas. ¡Guau! ¿En qué mundo vivimos todavía, me pregunto yo? ¿No estamos en el 2024? ¿No estamos en el año 2024 para que todavía estén las mujeres sufriendo esa clase de discriminación? ¡Guau! Sinceramente, qué decepcionante escuchar eso de una mujer que está ahorita tan vulnerable. ¿No cree? Bueno. Ahora, creo que Mayeli nunca esperó todo el apoyo de sus fans. No se la esperó. Porque hizo un en vivo, se dio forzada a hacerlo por tanta la avalancha de buenas vibras que le dieron sus fans para agradecerles y eso fue lo que digo. Les quiero agradecer a todas, todo, todo su apoyo que me han dado estos últimos días y todas las cosas que me han dicho, todas las cosas, todas las muestras de amor que me han dado. La verdad, se los agradezco muchísimo, muchísimo. Acabo de subir unas fotos muy bonitas en Instagram para la gente que quiere ir a verlas. Este, estoy muy contenta por todo el apoyo que me han dado, chicas. Este, ya, todo, todo lo que me han dado, el apoyo, los mensajes, he recibido muchas, muchas felicitaciones. Bueno, y que sí estaban bien hermosas las fotos, ¿verdad? Que se ve que hubo fotógrafo que las tomó, que hizo, ya había visto ya esa clase de fotografía, el, ¿cómo se dice? ¿El photoshoot? El photoshoot, ya lo he visto que se ha repetido. Ah, pero me encanta. Creo que es una bonita manera de poder anunciar un embarazo no deseado, no planificado, ¿verdad? Porque la Maya cuenta que su embarazo no fue planeado, que sucedió en un tiempo que ella y Andy no querían un bebé, sino hasta el próximo año. Escuchen a ustedes. Lo planeaste, fue sorpresa. La verdad, fue sorpresa. No, a mí me pasó una situación, chicas, bien extraña. Este, bien extraña, bien extraña, luego se las cuento. Y me di cuenta, pues, luego, luego, porque soy muy puntual. O sea, estaba siendo muy regular estos últimos meses en mi regla. Y fue sorpresivo, la verdad. Este, el primero que se dio cuenta fue mi novio. Él fue el que fue el primero en darse cuenta. Él recibió mi resultado. Y estuvo contento, estaba contento. ¿Vieron ustedes la cara como hizo cuando dijo que él había, se había notado cuenta antes que ella del embarazo? Y la cara que hizo como, like, no, pues, wow. Como así, híjole, chale. Así como, ups. Y que estaba contento, estaba contento. A mí eso no me suena como que estaba en las nubes, estaba feliz, estaba emocionado, estaba brincando de alegría. No, me suena como, estaba contento, estaba contento. Eso tratando de convencerme a mí misma de que Andy estaba feliz. Quien ya tiene como seis niños, recibió esa noticia con una gran alegría y devoción y felicidad y celebración. Y, no, familia, en mi opinión, en mi opinión, creo que Andy no estaba tan contento que, digamos, y fue sorpresivo, la verdad. Este, el primero que se dio cuenta fue mi novio. Él fue el que fue el primero en darse cuenta. Él recibió mi resultado. Y estuvo contento, estaba contento. Este, obviamente los dos estábamos como en shock porque no me lo esperaba yo. No estaba como en mis planes. Tener un bebé tan pronto, este, no estaba en mis planes para nada, para nada. Este, no estaba en mis planes absolutamente, en lo más mínimo, chicas. Entonces, fue sorpresa, fue sorpresa, la verdad. Yo tenía pensado tener un bebé como a mediados de diciembre del año que entra. Ok, en diciembre del año que entra. ¿Eso significa que del año de diciembre del dos mil veinticinco? ¿Eso es lo que significa? O este diciembre del dos mil veinticuatro? Porque el año que entra es el próximo año, ¿no? El que viene, el que está entrando, sería el dos mil veinticinco. O sea que ella no quería beber hasta el dos mil veinticinco. Y entiendo que Andy tampoco, porque ahorita él se encuentra entrenando para una, para una boxing match, una pelea de box. Entonces, imagínense ustedes la concentración, ¿dónde está? ¿Entienden? ¿Dónde está esa concentración? Pero sí me sorprendió ver la cara que hizo como la que, ouch, como, híjole, chale, upsie, ¿verdad? Bueno. Mayeli afirma que toda la familia sabía que ella estaba esperando a bebé y que le guardaron el secreto. Pero que ella lo guardó lo más que pudo porque quería ser ella la que le dijera a sus hijos que estaba embarazada. Dice, tu brillo esónico. Yo siempre he tenido como algo muy especial, chicas. Siempre he tenido algo muy especial. Este, eh, muchas personas siento que no sé, a veces siento como que la gente con nada es feliz. Hay personas que con nada son felices. Este, dice, pon atención a los comentarios positivos. Oh, sí, claro. Eso voy. Estoy hablándoles primero de esto. Hay muchas personas que, que dan sus malos comentarios y lo que sea. Muchísima gente que me apoya. Es más la gente que me quiere, que me dan mensajes muy bonitos y son muy positivas. Y eso es en lo que yo me he estado concentrando. Más que nada porque haters siempre va a haber. Siempre va a haber haters. Siempre va a haber gente, este, que no están conformes con tu vida. ¿Me entienden? Este, al contrario, hay gente que debería de estar agradecida porque gracias a, a mi embarazo y eso están tomando atención. Están agarrando views, están agarrando atención. Este, atención que nunca han tenido. Entonces, eso se me hace como, bueno, también, está bien. Para todo sale el sol, para toda la gente sale el sol. Este, me siento bien, me siento contenta y quise compartirlo con ustedes porque son, este, son muy especiales para mí ustedes, mis seguidoras y mis seguidores son bien especiales para mí. A mí, yo amo compartir mis cosas con mis seguidoras. Me hubiera gustado compartírselos antes, pero no sé, no me había nacido, no, no me nacía, este, hacerlo. No sé por qué, no me nacía, no me sentía bien aún, ¿me entienden? Este, y quería como, no sé, tomarme mi tiempo, tomarme mi espacio, este, hablarlo con mis hijos primero, que son las personas que, que realmente, pues, me interesa lo que piensen, si me entienden. Y, pues, nada, estar al pendiente de, ¿qué dice? YouTube, Carol Tomiko. Es estar, pues, al pendiente de lo que dicen, de lo que hacen, no es saludable. Gracias a Dios que he tenido una vida muy bonita con mis hijos, gracias a Dios. Siempre han estado sanos, siempre han salido unos niños sanos, este, niños muy agradecidos, muy contentos, muy felices. Este, mis hijos son muy importantes para mí, por eso quería yo esperar y primero decirles a ellos antes de que cualquier otra persona supiera, este, gracias a Dios, pues, sí hablé con ellos antes. Y, pues, me encanta, me encanta la idea de que están contentos, la gente que yo quiero está contenta, todas mis amigas sabían que yo estaba embarazada, toda mi familia sabía que yo estaba embarazada, la familia de mi novio sabía y me lograron guardar el secreto por mucho tiempo, créanmelo. Este, obviamente hay dos cosas, hay varias cosas que no se pueden ocultar y una de ellas es el embarazo, no, no, no puedes ocultar por mucho tiempo. Entonces, yo, pues, me sentí bien, me sentí bien, gracias a Dios de tener, este, el apoyo de toda la gente, que tuve el apoyo. Y eso fue lo que hizo, salió con sus hijos a cenar para darles la noticia de su embarazo y, inclusive, inclusive, se dice, no, how do you say that? Incluso, sí, incluso, Carisma, su hija mayor, respondió, reaccionó, hizo una sección de preguntas y respuestas en Instagram, donde le preguntaron, ¿qué sientes con el nuevo integrante que pronto vendrá a la familia? Carisma respondió, la verdad, estoy muy emocionada. Ahora, ya quiero conocerlo a, o conocerlo, conocerla, yo pienso que será niña. No sé, porque a mí también me huele como que es niña, familia, pero yo no sé nada de esa vaina, no sé nada de lo que es los embarazos, pero no sé por qué presiento que sí, no sé, hay algo que me dice de que va a ser niña, pero puedo estar equivocada. Ahora, también afirman que el momento que Andy se enteró del embarazo fue cuando estaba de cumpleaños, si ustedes recuerdan que ella lo llevó a pasear y le dio dos sobres, miren ustedes. Que ella no puso el audio, sino que solo puso música, que obviamente por el copyright no pudo ponerla, pero él estaba nervioso, cual sobre escoger, prácticamente ella le ponía el amarillo, y él agarró el amarillo, y cuando lo abre, miren ustedes la reacción que tiene. Ok, estaba como, como qué onda, y se quedó mudo, abrió los ojos un poco y se quedó mudo. Supuestamente dicen que ese fue el momento donde él se enteró de que Mayeli iba a tener un bebé. Ok, ahora hablemos lo que es. ¿Realmente creen ustedes que una mujer tan experimentada como Mayeli, que ya tiene dos chamacos, va a tener una surprise, un upsie, me cayó de sorpresa, que ella no sabe lo que es esto? ¿Y no sabe qué es esto? Me van a decir ustedes que no sabe, que no sabe que hay tantas maneras para que no sea surprise. ¿Qué opinas tú? Llamita bien encendida con mucho neón para comentar, y si no lo has hecho todavía, ponte al día de todo lo que está pasando en el caso de Chiqui Rivera y Juan Rivera. Tenemos un adelanto a lo último, lo último que acaba de salir en los juzgados sobre el caso. Ponte al día. Haz clic. ¡Suscríbete al canal!